Muy buenas a todos, aquí no te cierro la luz mío, no me olvides más, un momento Ahora sí Bueno, se ha anunciado ya tanto fecha como precio de la nueva Xbox Series X Y bueno, vale, tenemos fecha tanto de la Series S, que es esta que va a salir sin lector, muchísimo menos potente Y que va a estar más enfocada al tema del Game Pass, vale Bien, vale, perfecto, 300 euros, la verdad es que era algo que yo esperaba que esta consola de la Series S Conociendo a Microsoft y demás, me la esperaba que saliera por 400 Pero claro, al haber anunciado hoy la fecha y el precio de Series X Por una parte, ahora Sony tiene que mover fecha, tiene que mover ya ficha O sea, ya no pueden estar más tiempo callados, ahora ya tienen que lanzarse Ya tienen que coger y decir tanto la fecha de la digital como la del lector Ahora ya no se pueden callar, no pueden estar hasta que quede un mes para el lanzamiento calladito Sino que tienen que decir ya lo que es tanto fecha como el precio Ya que yo creo que lo que estaban esperando es eso, a que una de las dos lanzara la piedra Y luego ya la otra cogiera y dijera, venga va, pues esto Vale Claro, yo ahora mismo veo dos problemas El primero Con Series S Es menos potente Le han quitado el lector Ya quitando el lector, esto aún siendo enfocado al digital Esto ya es un problema Porque si la gente la va a utilizar para retrocompatibilidad Hay un problema con esto Y es que ciertos juegos que salieron retrocompatibles en las versiones digitales de Xbox Estaban, no estaban digamos en español No estaban en castellano, sino que estaban en otro idioma Vale, por ejemplo, Gears 2 La secuencia inicial estaba en latino Y luego me parece que el juego estaba en completo inglés Vale, esto yo, vamos, cuando lo jugué Que al final me lo tuve que pillar físico por huevos ¿Qué pasa? Que esto ahora es un problema Vale, porque la gente que se compra esta consola Para usarla como a modo retrocompatible Pues es un verdadero problema Con el tema del Game Pass Pues seguramente en ese aspecto no tendrán ningún problema Pero también falta ver a ver el funcionamiento de los juegos y demás Segundo problema Series X La consola, según dicen, es la más potente De una potencia increíble Que funciona a 4K Que 120... Una liada que hay ahí bastante gorda Yo veo un problema Yo veo un problema bastante gordo Y es que esta consola Yo por lo que veo No he visto ningún juego potente Que al menos Haga que la gente Se anime a comprarla No sé, vamos a ver Yo lo que veo Es que esto lo quieren vender Que quieren vender Tanto la Series S Como la X Únicamente con el tema del Game Pass Porque lo que yo personalmente he visto Han sido juegos Que ya habían salido en Xbox One Y los que tendrían que salir Para este año Posiblemente se retrasen Entre ellos De Medium Este posiblemente se vaya para 2021 Halo Infinite Que era el título estrella Se retrasó También se retrasó Entonces ahora mismo Xbox Que tiene a nivel de lanzamientos El Game Pass Y tirar de retrocompatibilidad No sé Yo ahí lo dejo También falta ver Sony Porque vamos a ver Sony Es como digo Tiene que mover ya ficha Tiene que empezar ya a meter caña con esto Y no pueden estar más tiempo calladas Es que es eso No pueden estar más tiempo calladas Y Sony tiene que empezar ya Al menos De salida Si quiere No puede tirar Porque Xbox tiene el Game Pass Puede tirar Puede intentar tirar por ahí También Pero claro Xbox tiene ese problema Que si Van a intentar vender series X Únicamente con juegos sacados De otra generación Y aparte Tirar de Game Pass No Personalmente No lo veo Pero bueno El problema es que Sony Ahora mismo Habrá que ver a ver Lo que va a sacar Porque vamos a ver Tiene que sacar un título Al menos un título Que sea únicamente de Playstation 5 Únicamente de Playstation 5 No puede ser de Playstation 4 Tiene que ser únicamente de Playstation 5 ¿Vale? Habrá que ver qué pasa Habrá que ver qué pasa Porque ahora mismo Con esto Esto es un verdadero problema Con Sony Con Sony Si anuncia fecha y precio Y anuncia Que Ratchet & Clank Que estaban diciendo Que sí Que va a salir Con el poco Que sale a Playstation 5 Si en definitiva Sale finalmente Con Playstation 5 Playstation 5 Ya tiene Ya tiene Aparte del mercado Ganado Con Ratchet & Clank Ya tiene Aparte del público Ganado Pero Xbox Yo veo ese problema Que van a querer Ir tirando Con el tema De retrocompatibilidad Y con el tema De servicios No sé Es una Es algo que da Bastante para pensar Habrá que ver Cómo va esto Yo creo que Sony Al menos con Ratchet & Clank Y si anuncian Demon's Souls Yo Demon's Souls No me lo voy a comprar Yo ya lo dije claro No me interesa el título A mí no me interesa Demon's Souls Lo digo así de claro Sé que mucha gente Se lo va a comprar Posiblemente este juego Se lo van a comprar seguro Si sale Con la consola Pero Al menos Lo que Ahora al menos Ya como Microsoft Microsoft ha movido ficha Es como vuelvo a decir Microsoft ya ha movido ficha Sony Te toca Te toca mover ficha Y tienes que hacerlo ya No te puedes esperar más Y nada más Bueno Me gustaría saber A ver qué es lo que pensáis Sobre esto Si os vais a comprar Series X A pesar de De lo que tiene la consola O directamente os vais a comprar PlayStation 5 Y demás Antes de irme también Que se me olvidaba Ya una cosita Y es Que Si ahora mismo La digital De PlayStation 5 Aun teniendo Las mismas características Que dando el lector Sale A 400 euros Una consola Enfocada a lo digital Aun teniendo Las mismas capacidades Que PlayStation 5 Pero sin lector Por 400 euros Por 400 euros Me gusta mucho Sony Pero si la sacan Por 400 euros Al menos para mí Eso sería pegarse Un tiro en el pie Yo tengo que ver Que me voy a poner La del lector Pero eso sí Si no vale más De 500 euros Si no A tomar por saco Me espero Y a tomar por saco Nada más gente Ahora sí que sí Déjame que me haces En los comentarios Y nos vemos así Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!